hola hola amigos qué tal bienvenidos a diccionario 365 en este nuevo vídeo les va a hablar sobre el significado de la palabra escultural bueno escultural se puede usar para varias cosas la primera sería algo relativo a la escultura y lo segundo sería algo que posee algunos de los caracteres bellos de la estatua como formas esculturales y bueno eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao